Música Continuamos con todos ustedes, acá en Somos Televisión, también en la 93.5 FM, Dorian González está acá de invitado, 0414-505-1932. Vamos al estudio que la empresa Delfos y la Universidad Católica Andrés Bello ha hecho en el mes de mayo. Nos vamos a saltar todas las formas, porque llegamos al punto, porque es el tiempo, y voy con esto, evolución, identificación política, mira, ahí tenemos, rojo por supuesto chavismo, azul oposición y gris ninguno. Para el mes de, vamos acá, para julio 12 estaban de esta manera, 60 el chavismo, 30 la oposición y 14 los ninis, ¿sería eso? Sí, los no alineados. Los no alineados. Miren cómo se fue desarrollando, desde julio 12. La fortaleza del chavismo en julio del año 2012. Miren cómo fue pasando, cómo fue pasando, se fue desarrollando y llegamos a mayo 2019. Suma cero. Para todos. Tengamos presente algo. Histórica y sociológicamente, la oposición política en su devenir, tiene dos elementos que la caracterizan. Una, la búsqueda constante de consensos entre ellos, devenido de la formación del pacto de punto fijo, y frente a esas posibilidades que tienen éxitos electorales en determinados momentos, el chavismo presenta una estrategia suma cero. Y lo que vemos, lo que veíamos en el... Vente, le hace otra vez aquí a la gráfica. En la gráfica es que en este momento, producto de todos los desencuentros... Ahí lo tenemos para que los televidentes puedan observarlo y la gente que nos está escuchando para el 93.5. En julio del 2012 el chavismo tenía 60%, la oposición un 30%, que estaba presidente de Chávez vivo, y los ninis un 14%. En este momento, la respuesta política a esa formación de liderazgo, por lo menos desde el 2015 para acá, que es donde la oposición política logra recomponerse por lo menos unos meses, la respuesta fue un esquema suma cero. Un esquema de choques institucionales... Por eso el chavismo originario, como dice, acusa a Maduro que perdió el capital político del presidente Chávez. Claro, por corporativista. Tal cual. Es decir, la revolución en manos de Nicolás Maduro no es un proceso anclado en la formación de la expresión política más acabada del expresidente Chávez, que fue el Consejo Comunal. No, no, no. Nicolás Maduro corporativizó el proceso con una tarjeta. Sí, mientras... ¿Y lo mató o lo revivió? No, no. Por algún lado, desde el punto de vista espacial y comunicacional, gana en alternativa y es propio de la escasez de liderazgo de Nicolás Maduro. Sería una necesidad para él, pero en lo que se requiere... Una muleta, Doria. Una muleta. Termina siendo el carnet de la patria una muleta. Una muleta, una silla de ruedas, 10 muletas por lo menos. El carnet de la patria es un recurso que utiliza Nicolás Maduro comunicacionalmente para tratar de mantener cierta base política, que ya se puede hoy ver en los estudios de opinión. Hay un chavismo originario, por decirlo en algunos términos, y hay un chavismo resteado con Maduro. Ese chavismo resteado con Maduro hoy defiende el status quo. ¿Y qué es el status quo? La tarjeta. Solamente. No tiene más nada. Es decir, el chavismo hoy no tiene otra política en la calle que no sea conflicto y asistencialismo. Suma cero. El chavismo tiene una característica, es decir, maniobra mucho más rápido en el conflicto que la oposición, porque la oposición le hace... es más cuesta arriba para la oposición ponerse de acuerdo. El chavismo no. Entonces el chavismo maniobra mucho más rápido en el conflicto y mientras genera matrices de conflicto en las que obtiene algunos réditos tratando de amalgamar, de recuperar, de renuclear la base política que dejó el expresidente Chávez, mientras que la oposición más diversa, digamos, hasta este momento no tenía alguien que aglutinar. En este momento alguien despunta, alguien aglutina. Juan Guaidó aglutina dentro de la oposición, pero bueno, siguen los demás factores haciendo intentos con el ánimo de convertirse en aglutinadores. ¿Puro aguaje? A ver, hasta el 2018, 2016, 2017 y 2018 la oposición política no advirtió algunas características propias al crecimiento demográfico y electoral del país. Por ejemplo, hoy la generación que nació entre 1980 y 1995 es alrededor del 37% del padrón electoral, pero es casi el 44% del país. Y la forma... Ya, 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 hay un dato más. Ajá. ¿Cuántos se fueron? Lo que pasa es que los estudios de opinión, sí, yo entiendo, se fueron 4 millones de personas, pero cuando... No, pero de esa masa que estás hablando, de esa gente que nació entre el 80 y el 95... Se han ido más de los que tienen entre 35 y 49. Porque todavía están en una parte de su vida útil. Y la oposición política todavía no se ha percatado, y todo el establishment político venezolano no se ha percatado, que esta generación que nace entre 1980 y 1995 tiene otros códigos de relación con la comunicación, con el liderazgo y con la autoridad. Una de las razones, una de las características, cuando tú haces algunos instrumentos de investigación tipo Focus Group o algunas entrevistas a profundidad, a ese grupo etario encuentras que la relación con Juan Guaidó es más directa porque se ve más horizontal. Distinto a todos los demás líderes... Aquí ya no hay paternalismo. Ajá. Aquí es una generación que llevaba la contraria, una generación que tenía teléfono, que se creyó teléfono celular y más individual. Así es. El chavismo tampoco tiene eso. No lo están entendiendo. Ellos lo proyectan sobre la base de políticas, y muy entre comillas. Chamba juvenil, por ejemplo, anclada en el carnet de la patria. Plan madre parto humanizado, anclado en el carnet de la patria. Que ojo, no es como se piensa. Que están promoviendo el embarazo precoz desde el punto de vista del plan parto humanizado. No, es un problema que traemos alrededor de más o menos 20 años, o un poco más. Más. Y lo que hace Nicolás Maduro, y esto lo digo para que se vea como el colorario, o sea, cómo es en la expresión, en la práctica, cómo desarrollan su proceso. ¿Qué es lo que hacen? Con datos, con estadísticas, con cifras. Mira, hay una creciente constante de niñas y adolescentes en estado de gravidez, muy jóvenes, responden con un incentivo económico. Porque nadie se va a embarazar por 30 mil bolívares mensuales, o 50 mil bolívares mensuales. No, 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 hay un problema. Hay un problema que es una de las crisis de las que habla el profesor Seguía, una de las crisis de valores que existe en la sociedad, y esa crisis tiene unas consecuencias. ¿Qué hace el chavismo hoy en día? En manos de Nicolás Maduro la gestiona. ¿La administra o la gestiona? La gestiona. Porque no la administra. Que diferente, por eso, que diferente. La gestiona. ¿Qué hace? Bueno, ¿cuáles son los recursos con los que contamos? Hay 650 mil mujeres entre 12 y 15 años embarazadas. Bueno, delen 30 mil bolívares a cada uno. Eso es una gestión. Con una muy mala administración en el país. No se está atacando el problema. No, por supuesto que no. Vamos con otro punto de la encuesta Delfos. Dice sentimientos predominantes. Ventele así acá a la tablet, por favor. Poncha, por favor. Voy. Dice por acá. ¿Cómo se siente ante la situación política actual? Feliz, un 3,8%. Esperanzado, un 24,7%. Molesto, un 21,8%. Triste, un 11,6%. Deprimido, un 8,4%. Desilusionado, un 23,6%. Otro, otro estado anímico, un 4,9%. Que no es nada despreciable esta cifra. Y uno sabe, uno contestó en 1,1%. ¿Cómo entendemos a la sociedad venezolana actual? Juego suma cero. Ninguno de los indicadores es lo suficientemente robusto frente al otro. ¿Sí? Estamos entre la desilusión. Estamos entre el miedo y la rabia. Porque los activadores, ¿sí? Estos activadores que tienen que ver con la esperanza y con la ilusión, están anclados a sentimientos un poco más primitivos. Los otros están anclados también a sentimientos primitivos, pero no son disparadores de acciones. Por eso es que este estudio, al final, cuando plantea el escenario electoral, y no solamente cuando lo plantea, sino cuando lo estratifica por temas. Si el CNE tiene tal, si Maduro... Ya lo estoy buscando en otro segmento, tenemos que ir al corte. En otro segmento vamos a enfocarnos precisamente en eso. ¿Qué pasa sobre el tema de las elecciones? Que pareciera que es la vía. ¿O es la vía? Es la vía. Es la vía. ¿Cómo llegamos a ella a otro punto? Ok, ok. No es ir a elecciones en las circunstancias actuales, con la pérdida de institucionalidad que existe. Es recuperar. Es más, el ejemplo de Sudán, lo que está ocurriendo en Sudán, es un ejemplo... No, no, vamos a la pausa porque es largo. No, no, cortico. Ah, bueno, está bien. Tres cosas están pasando en Sudán. Tres cosas están pasando en Sudán. Uno, lograron deponer al presidente después de una cantidad de años grande en el gobierno. La Fuerza Armada, entiéndanlo bien, civil no representa militar. La Fuerza Armada encontró la opción para quedarse en el poder. Y la sociedad civil siguió protestando hasta el momento en que Fuerza Armada y Sociedad Civil se pusieron de acuerdo en un lapso de tiempo para convocar elecciones y tener un gobierno civil. Negociación política sobre la base de las expectativas de todos los actores. Porque por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen sus expectativas allí cifradas en el caso de Sudán. Y en el caso venezolano, si hablamos de las Fuerzas Armadas, las expectativas son bien altas. Altísima, y por eso suena como Padrino López ahora el candidato presidencial de Maduro. Salió el fin de semana. Al regreso seguimos con toda esta información. 0414-505-1932 para quienes están en la radio y también en la TV. Ya venimos. La Fuerza Armada